Eso que escuchábamos era parte del trabajo de Stravinsky para la consagración de la primavera y al otro lado del Zoom veo su hermoso rostro. Estamos con Millaray Lobos, destacadísima actriz nacional y quien ha trabajado varias veces con el Balea Nacional chileno y esta vez retorna ahí a colaborar con ellos y ellas en esta versión de la consagración de la primavera en donde Millaray Lobos es la encargada de la dramaturgia y la puesta en escena. Millaray, ¿cómo estás? Hola, Antonella, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, sí, tú tranquila, tú tranquila que estamos bien. Bueno, bienvenida, un placer tenerte acá en el programa nuevamente y hablar ahora de esta nueva colaboración con el Balea Nacional chileno y antes de ir particularmente a este espectáculo que les recordamos tiene sus últimas tres funciones hoy, mañana y el sábado. Quería preguntarte por tu interés en trabajar con el Bansh, ¿por qué te gusta volver a ese lugar y cómo es la lógica creativa que desarrollan con Matthew Guilemonte, el director y curiógrafo del Balea Nacional chileno? Bueno, no puedo evitar decir antes que muchas gracias por la invitación, que me encanta estar contigo, que te admiro mucho, que este programa me encanta y todas esas cosas. Así que muchas gracias por la invitación. Me honra, me honra, querida. Y a ver, voy a tratar de ser concisa en por qué me gusta, así hablando más de manera personal. Yo creo que confluyen varias cosas. Por una parte, la colaboración con Matthew ha sido un regalo, la verdad. Hace unos diez años que ya hacemos cosas juntos. Y aparte de que espontáneamente yo tengo una cierta empatía con la cuestión del movimiento y con las posibles historias que emergen de los cuerpos, no historias en un sentido lineal, narrativo, sino las líneas de fuerza, los sentidos latentes que hay ahí en los cuerpos moviéndose. Aparte de eso, que es algo que es como que mi madre, si me está escuchando, lo sabrá desde niña, ya me lleva a ver ballet, no sé, hay algo que ya está como metido en alguna parte de una. Pero además de eso, hay como una lógica de trabajo, una cuestión, un diálogo en el trabajo con Matthew, que es de mucho respeto, que es de mucha escucha. De ambas partes, siento que los dos siempre aprendemos. Cada vez que hacemos algo juntos, aprendemos mucho. Tanto del otro como de nosotros mismos y el proceso que estamos viviendo. Y también hay otra cosa que ocurre siempre en estas creaciones, que es un espíritu a la vez clásico y como de volver a darle vida a ciertos clásicos dentro del repertorio contemporáneo. Pero digamos hay un cierto amor por la forma, por el cuidado de la forma, es decir, como no con la idea de dar una relectura de ciertas obras, romper necesariamente con el legado, sino al revés, como encontrar la manera en que ese legado puede traducirse para volver a encontrar una especie de fuerza original, digamos. Y eso es muy particular del trabajo con Matthew, diría yo dentro de las distintas cuestiones que hace una, porque es curiosa y le gustan cosas, pero en el trabajo con Matthew hay algo de ese orden que es muy bonito. Bueno, además, Matthew es francés, yo viví mucho tiempo en Francia, entonces también hay un espacio ahí medio champurreado, medio mestizo, que tenemos los dos y que compartimos, creo. Eso, bueno, y además está el Banch, que es ir a trabajar a la Plaza Dignidad, Baquedano, el nombre que le pongamos, pero un centro de Santiago que en este momento además es muy conmovedor en realidad, ir para allá, ir a los horarios de funciones, ver que de nuevo hay gente, las personas que han ido a ver la obra, de hecho también, como que la experiencia estética engloba todo eso, ¿no? Volver a ir a la plaza, caminar un poco por ahí, comprarse un café allá afuera, ver que están de nuevo los kioscos el señor de los dulces, qué sé yo, abierto, ver a los bailarines y bueno, y el otro punto que ya es más de orden, no sé, de que ordenan en realidad, o sea, como realidades incuestionables que tiene una, es que además es el ballet de la Universidad de Chile, es la Universidad de Chile, entonces hay toda, hay una serie de cosas y me encanta estar con los bailarines, las bailarines, lo paso bien, nada, siento que es una cuestión como que uno lo puede hablar en otro idioma en realidad, como eso. Sí, y quizás esa es la invitación que hace la danza contemporánea, ¿no? Como mucha gente llora muy prejuiciosa con la danza contemporánea antes de transformarme en una fan del Banch, del Banch Nacional Chileno, cuando básicamente, y esto lo cuento como experiencia para que la gente que nos escucha también pueda animarse, ¿no? Uno va y se entrega la belleza, en fin, no es mucho más complicado que eso, que uno se sienta ahí y dice, esto es muy emocionante en su hermosura, en lo que me invita a sentir, en lo que me invita a mirar, a pensar desde otros lados. Ahora, tú hablabas de volver un poco a lo primigenio, ¿no? La fuerza que eso tiene. Y, bueno, la consagración de la primavera habla exactamente de eso, ¿no? Pero, además, es un ballet que tiene una historia muy larga. O sea, es un ballet de la primera parte del siglo XX, es un ballet que ha sido una y otra vez revisitado por Pina Bauch, entre otros, ¿no? Entonces, me iré a preguntarte cómo se revisita un lugar que es un clásico. Sí, que tremenda pregunta, porque yo creo que es una pregunta que uno se hace todo el rato, porque no está resuelta. Y que cada clásico, en realidad, eso diría. Con Machu, por ejemplo, mismo hicimos Giselle, por ejemplo, que es otro gran clásico del... Y que la puesta en escena que lograron es una belleza. Ya te felicito por eso y esperamos verla de nuevo pronto. Sí, ojalá. Ahí de repente la retoman. Bueno, la cuestión es que, claro, creo que cada clásico, en realidad, como cada lengua, cada autor, cada autora, cada poética, demanda caminos distintos, en realidad. Como que no hay una receta única. Sí, creo que hay una disponibilidad, que hay como una manera de estar a la escucha de lo que ese clásico, esa obra, la que sea, está diciendo. Y en este caso, bueno, hago un paréntesis. Disculpen si no soy muy lineal en contar la historia, pero se aparecen distintas cosas. Entonces, una cosa importante también es que esta versión es la versión para cuatro manos en piano. No es la versión sinfónica. Y es muy impactante, porque es un solo piano, y está el dúo de Tamara... Siempre olvido su apellido, perdón. Budenhausen. Budenhausen. Lo tengo acá igual. El dúo Tala. Luis Alberto La Torre y Tamara Budenhausen. Exactamente. Ellos dos están tocando en vivo, en escena, en un solo piano, con sus cuatro manitas. Y es muy impactante, porque es una versión que hizo Stravinsky mismo para piano, porque hay que pensar que esta obra, efectivamente, hace 110 años, en 1913, cuando se estrenó, y que fue un tremendo escándalo por lo vanguardista que era, tanto musicalmente como la coreografía que tenía Jinsky, en ese momento, cuando ensayaban, ensayaban los bailarines y las bailarinas a cuatro manos, con el piano ahí. Entonces, luego Stravinsky escribió una versión para piano, y es con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, a propósito de cómo fue el diálogo con este clásico en particular, que yo como que lo circunscribiría a esta experiencia, apareció de manera tan evidente, bueno, la tribalidad, no solo por el ritmo, sino que hay algo que no sabría yo muy bien explicar, pero que con Luis Alberto lo conversamos, y estábamos de acuerdo en que hay algo de ironía. Es como que la música tiene algo de ironía, como si, bueno, de hecho tiene un subtítulo, que es Escenas Paganas de la Rusia Rural, o algo semejante. Es como si hubiese una mirada cerca de ese arcaísmo, de esa cuestión como salvaje, del comportamiento eso, tribal, y yo, entre paréntesis, por otras amistades que tengo de gente de Europa del Este, de Bulgaria, de Rusia, hay una cierta mirada, es un poquito irónica, respecto de como del hombre de la tierra, como esa cuestión que tienen como muy arraigada, ¿no? Entonces, eso, yo siento que la partiditura y que el imaginario que levantan los cuerpos, por ejemplo, las primeras exploraciones que hizo Mathieu con las y los bailarines, también como que emergen cosas medias básicas, básicas y a la vez complejas, es decir, básicas como en la forma inicial, y para mí también, por ejemplo, en las escenas, eran como cuando tú dices, es bello nomás, y aquí, en la manera de imaginar las escenas, o como las geometrías en el espacio, o la secuencia de escenas, era como todo básico, pero dentro de eso, con un lenguaje muy complejo, como las manitos, por ejemplo, en la coreografía que hicimos ahora, y que eso ya es más propio del lenguaje de Mathieu, y los bailarines más coreográficos, las manitos están muy presentes, por ejemplo, los pies, es como que dentro de una cierta brutalidad, no en el sentido, no estoy juzgando moralmente, pero hay una cierta brutalidad como de trazo gordo, digamos, de la estructura, y de la rítmica, dentro de eso es muy complejo, hay muchas cositas pequeñas, como la naturaleza, como que la naturaleza tiene colores definidos, pero dentro de eso, hay mucha, la variación al interior de la ecuación básica, digamos, es infinita, yo diría que aquí hay como de eso, y que es algo que uno, que yo al menos recibí, de manera bastante espontánea, intuitiva, no sé, de la obra, y fue en base a eso que empezamos a trabajar. Conversamos con Millaray Lobos, quien es la encargada de la dramaturgia y la puesta en escena de La Consagración de la Primavera, coreografía de Mathieu Guillemont, con música de Stravinsky, en esta versión piano a cuatro manos, interpretada por Luis Alberto Latorre y Tamara Putinhausen, que ustedes puedan ver hoy, mañana y el sábado. Son las tres últimas funciones, yo ya estoy agendada para ir el sábado a Millaray, así que ahí voy a estar aplaudiéndoles con mucho, mucho entusiasmo, porque no me lo he querido perder, porque no he visto esto, y me parece que siempre hay que ver al Banche, si pueden siempre hay que ver al Banche, vale muchísimo la pena. Ahora, preguntarle también por tu rol, porque a propósito de lo que tú dices de esta colaboración que ya lleva una década con el Ballet Nacional chileno, no es tan común que uno vea que los ballets contemporáneos especialmente escojan tener a alguien que se ocupe de la dramaturgia y la puesta en escena. ¿Por qué tú sientes que hay ahí un lugar de diálogo con lo teatral? Por supuesto con lo escénico, la danza contemporánea es ahí, ¿no? Pero también con lo teatral y con la idea de invitar a la gente no solamente a ver cuadros de interpretación, sino también que efectivamente tengamos la sensación de que nos estamos enfrentando a una historia. Sí, yo creo que hay dos cosas. Por una parte está, y voy a hablar de eso primero, la relación con las y los bailarines, que es súper importante. O sea, creo yo, no sé, ellas y ellos mismos podrán decirlo, pero me parece a mí que en este tiempo de colaboración de verdad es un lugar de nutrición mutua súper lindo y súper importante, porque muchas veces a una misma le ocurre como actriz, pero con mayor razón creo yo como bailarina o como bailarín puede ocurrir, que uno está como tomado por una especie como de bólido energético con las interpretaciones poéticas, en fin, que cada cual hace también al interior de una obra, pero ese rol que es como dar un sentido desde fuera a aquello que se está narrando, lo quiera uno o no, desde dentro de la escena, a mí me parece que es súper importante, porque es como una conciencia de donde uno está parado un poquito. Cuáles son, cómo se leen los signos que uno está dando en escena. Y eso las y los bailarines muchas veces por su propio quehacer, algunos lo tendrán más que otros, pero en general no hay mucha conciencia de eso, porque es un oficio muy técnico también. O sea, el lugar de interpretación, salvo en ballet, del repertorio clásico muy escrito, Romay y Julieta, la misma Giselle, el lago de los cines, en fin, donde hay como personajes, digamos, pero en la danza contemporánea muchas veces no hay personajes, y sin embargo, lo que uno recibe como público siempre te está dando señales de algo, uno algo está leyendo, a pesar de uno. Entonces, muchas veces en mi rol, digamos, en este rol aquí, creo que una de las cosas más importantes quizás es darles como una, sí, ser un poquito abogados, abogada de ellos desde fuera. Es decir, qué es lo que estamos dando a ver, qué es lo que estamos haciendo imaginar, a pesar nuestro. Para que el equipo de bailarinas y bailarines puedan o bien captar esas líneas fuerzas y reforzarlas y guiarlas, guiar ese sentido que se está construyendo, o bien para decir, no, en realidad no es eso lo que queremos contar, no es de eso de lo que queremos hablar, entonces tenemos que modificar ciertas cosas. Porque los cuerpos hablan, bueno, tú lo sabes, porque además eres una madre en la danza, entonces los cuerpos hablan, te encanta la literatura, es como para mí todas las cosas son formas de más o menos el mismo tipo de fenómenos, digamos. También en un libro es súper importante la edición, y yo siento que mi rol, por ejemplo, aquí tiene mucho que ver con la edición. En el fondo es como, qué es lo que, no, esto más bien no, esto más bien reforcémoslo. Entonces, claro, haya o no una historia, uno como público se cuenta historias igual. Entonces, en el fondo, es dentro de lo que está ahí sucediendo escénicamente, eso, como ir subiendo, bajando intensidades, para que ese sentido que se está generando pueda como llegar al puerto en que más o menos todos estamos de acuerdo que sí, que es el que queremos llegar. Eso, por lo cual, te... Sí, dime. Sí, no, es que estaba pensando antes que se me vaya el tiempo, hay una pregunta que yo siento que es clave, ¿no? Y que es una pregunta bien difícil y bien maldita, me parece a mí, porque no es obvio que en tiempos como los que cruzamos con tantas preocupaciones contingentes, con estos discursos bastante hostiles que nos instalan los medios de comunicación, podamos decir, oye, pero qué bueno ir al ballet. Entonces, quizás sería súper bonito que instaláramos, ¿cierto? ¿Por qué nos hace bien? ¿Por qué es necesario ir a exponerse a la belleza, a la reflexión, a esta experiencia conjunta? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo a través de esta invitación del ballet nacional chileno? Sí, gracias por esa pregunta. Difícil, jodida, complicada y todo, pero es que justamente, claro, como está entre líneas en tu pregunta misma, en el fondo, es porque justamente, creo yo, es que faltamos, o sea, no es que faltemos, es que es necesaria, no es una falta. Además, la belleza, de verdad la belleza, es como cuando hablábamos de, porque esta colaboración, los años, la danza, es que de verdad hay unos espacios que uno, que no son utilitarios y que son absolutamente necesarios. O sea, en este momento, efectivamente, que estamos en una, bueno, en realidad hay tantas personas que hablan mejor que uno de eso, pero de verdad que estamos en una vorágine securitaria, una vorágine de temor, y que es absolutamente legítimo por lo demás. O sea, estamos cada vez en un mundo más incierto, más allá de la contingencia política estricta, digamos, efectivamente, entre el calentamiento global, las subidas de los populismos en todos lados, es un momento de la historia súper complejo, porque estamos expuestos además a demasiado tráfico de información y a una velocidad de propagación de esa información que supera toda capacidad de análisis. Entonces, mientras más sigamos corriendo, creo yo, hacia el dominio racional de lo que nos ocurre, peor lo vamos a pasar. Por lo tanto, estos espacios que son de apreciación, sí, de belleza, espacios de... Yo el otro día pensaba, no sé si ya en un minuto voy a tratar de decirlo, a propósito de toda la polémica de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo pensaba, bueno, suponiendo que, entre comillas, mejor de los casos, que toda la humanidad tuviera acceso al manejo de la inteligencia artificial y que eso nos permitiera, dado unas excelentes políticas públicas de estado de bienestar, permitiera que la gente no trabajara y que solo las inteligencias artificiales hicieran todo, yo decía, bueno, ¿cuál sería el espacio de la creación, por ejemplo? Si las inteligencias artificiales pueden escribir libros, pueden generar coreografías, pueden hacer obras de teatro, pueden... Y yo decía, bueno, quizá ese espacio es el último espacio de gratuidad que es hacer o apreciar por hacer y por apreciar. No escribir para editar, para publicar un libro, no ensayar para vender obras, sino para apreciar. Y que quizá uno de los desafíos a propósito de este aceleramiento incalculable en el que estamos, de todo tipo, aceleramiento perceptivo, aceleramiento atencional, aceleramiento productivo, de producir y producir cosas. En todo eso, o sea, estamos enloqueciendo claramente. Tú haces clases, yo hago clases también, lo vemos con los alumnos, los estudiantes, en fin. Y sin embargo, cuando se genera experiencia, solo experiencia, algo humano, o quizá algo del ser, más allá del humano, porque uno lo ve en los animales también, algo del ser tiene un lugar para existir. Sí, yo agregaría, y que probablemente sea mi razón para querer ir a ver el banche este sábado, recuerden que pueden ir hoy día, viernes y sábado, a las 20 horas está, a las 20 horas está chequeando, en el Teatro Nacional Chileno, es recordarnos quizás en esta vorágine y en este discurso de hostilidad y de miedo, ¿cierto?, y de inquietud, que podemos sentir otras cosas. Nos hace bien recordar que podemos sentir otras cosas, y que podemos ser otras en conjunto, porque además una de las cosas fantásticas del ballet es ver esos cuerpos moviéndose en conjunto y lo que son capaces de generar a partir de esa comunidad. Así que les dejamos la invitación muy bien armada, jueves, viernes y sábado, solo estas tres últimas funciones de la consagración de la primavera. Hemos conversado con su dramaturga y encargada de la puesta en escena, Millaray Lobos, que quiere decir una cosita más antes que cerrar. Sí, una sola cosita a propósito de esto mismo que dices, último, que además recordemos que es en el centro de Santiago, en la plaza, en la gran plaza, que tiene ahora luz, que está llena de gente. Ayer tuvimos funciones con estudiantes, fueron 500, 500 pequeñines que lo disfrutaron, que hicieron preguntas, que... Y ahí uno dice lo que acabas de decir tú, en realidad muy bien. Es posible. Es posible. Es muy posible. Es necesario recordar. Que podemos vivir en un lugar distinto de la hostilidad y el miedo, enfrentándonos a la belleza y a la experiencia comunitaria. Así que muchas gracias, querida Millaray Lobos, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella. Ah, sí. Claro que sí. Y antes de despedirnos y antes de... Quiero pasarles un dato, porque además me encargaron muy encarecidamente de invitar, la misma Jimena Rivas me escribió esta mañana para decirme, por favor, invita a los auditores y auditorias de Radio Universidad de Chile a ver las últimas funciones de Amanda La Barca, este monólogo de Jimena Rivas dirigida por Manuela Oyarzún, escrita por Isidora Stevenson. Ya con esos tres nombres es como nada, uno va nomás. En fin. Nuevas funciones este sábado 20 y el domingo 21, sábado a las 20 horas, domingo a las 19.30 horas, 5.000 estudiantes, 3.000, 5.000 general, 3.000 estudiantes en el Seiná, para que no se pierdan Amanda La Barca y yo también estoy agendada para ir. Así que vamos a estar comentando todas esas cosas. Muchas gracias, Millaray, muchas gracias a la Tania, a Manuel, a Pancho y nos encontramos mañana a las 10.